¡Bienvenida a este presidente de la Comunidad de Argentina por ustedes, el señor Leonardo Náñez! La verdad que agradezco a los concejales presentes, la verdad que gracias a todos por estar, presidente, secretaria, a los consejeros escolares, a los intendentes, gracias Nico, a nuestro compañero Leo Grosso, con su diputado nacional, a todos los compañeros que hicieron posible esto. Nunca le voy a dejar de agradecer y estoy eternamente agradecido por creer, como dijeron recién, por creer. Esa es la forma que entre todos hemos construido una Comunidad de Argentina con todos los brazos. Agradecer a mi familia, para mí, sé que es un gran orgullo, para vos viejos, para vos viejas que me están viendo, a mi familia que me han enseñado que el respeto no es la misma responsabilidad que se muestra la persona. Por eso, mientras que algunos a veces deshonorrían en campañas distintas, además, siempre saben que eso se lo dijo a ellos. Y yo le voy a dar un gran respeto que me enseñaron desde que me formó desde chico. Así que gracias. De todo corazón, gracias. A mí, a mi bandera, mi tío, mi suena, mi cuñada, mi cuñado, pero por sobre todo la cosa, vos, Maula, que me bajaste de los días. Gracias. 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 A todos, a todas las profesionales que de manera ejemplar han elegido las autoridades y la verdad es que un gran honor querido verdaderamente sea un Consejo Estudiantes Democrático, sea abierto, sea participativo. y en realidad todos los sectores políticos se sientan representados y eso es lo que uno quiere tener en el futuro. Así que agradecerles de todo corazón, no nos olvidamos de nada, todo lo que hemos planteado durante nuestra campaña electoral lo vamos a ir trabajando para llevar adelante, con esfuerzo, con sacrificio, con convicción y con un gran equipo. Con un gran equipo que tiene ganas de trabajar y sumar a lo que es una gestión para cada uno de esos vecinos que tal vez necesitaban ese imperio tan diferente que nosotros les venimos a aportar, que es el tranquilo que no venimos a destruir nada, sino a sumar, a trabajar, a entender que cuánto podemos hacer en la vida de nosotros para que podamos trabajar juntos para que en realidad cada uno de nuestros lugares y nuestros centros de salud funcione un poco mejor. obviamente trabajar, por mucho que parecería en algún momento que parecía una tontería, pero sí llevar adelante lo que es el hospital veterinario para todos aquellos que sí creen en el cuidado de los animales, pero también algo importantísimo eso es llevar adelante lo que es el hospital veterinario para todos aquellos que sí creen eso, algo que tenemos que cuidar, vamos a empezar con los vecinos, porque es la conseja y el regalo que nos han enseñado en este momento, bastante gracioso. Así que, despreocúpense, despreocúpense que solo venimos a trabajar, a ponerle el corazón y que no les quede con la menor duda que nos vamos a romper en el alma con la situación de la realidad de manera sana, de manera respetuosa. No lo quiero hacer tan interso, porque yo sé que afuera nos están empenando todos los compañeros de los colapones, ya les estoy mandando un saludo grande y vamos a hacer la cura de nuestro equipo de gobierno, de los secretarios, de los subsecretarios, de los directores generales, y compartir algo que en realidad se lo adoramos a ellos, ¿no? Ustedes saben que uno es una persona común y corriente, yo estaría feliz compartiendo un mate con todo el mundo de ustedes, en cualquier lado, porque me conocieron de esa forma. Eso habla de una persona igual y hoy me toca estar acá porque no voy a decir tranquilo porque no voy a ser estudiante de la misma forma durante los cuatro años. Y otra cuestión, el día de la pandemia es la situación, la responsabilidad de ustedes, hacerme mantener en la vida. Porque cuando uno pierde la esencia, la responsabilidad no termina decidido como el equipo político. Así que agradecerles su situación y no me quiero olvidar, la verdad que no me quiero olvidar, que cuando, recién que escuché, la verdad que la verdad que no sé quién lo dijo, que nadie creía en vos, y sí, una persona que yo vi allá por diciembre del 2011, que yo sé que la han peleado mucho, y algunos dicen, no, porque en realidad no te sirven, ¿sabes qué? A mí lo que te doy es para ganarte de nuevo a un poco. Gracias, Lidia. Gracias. Gracias, Lidia. Gracias. Gracias, Lidia. Muchas veces es así, ¿no? Pero yo creo que a veces todo se termina a salir de la luz y eso es bueno, ¿no? O sea, si en realidad uno se comportó de manera dolorosa, de manera respetuosa, y en realidad no le dio a nadie para llegar a este lugar donde estamos hoy, eso es la formación que le dieron políticamente a uno. Por eso no quería dejar de agradecerte luego. Si hubiera sido tu hermano, yo no faltaría hacer todo acá. Así que gracias a todos por estar. Gracias por el amor y el cariño. Adiós a la libertad. Y gracias a todos por haber sido un hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete!